Radio TG Redesplay, para tu piel colaborativa. Radio TG Redesplay, para tu piel colaborativa. Buscando ampliar la temática que nos une, que en nuestro caso es esta comunidad, esta metodología, esta tecnología social, esto que damos en llamar TG Redesplay. Y que suma miradas de personas que no necesariamente piensan como nosotros, pero que sí amplían esa capacidad que podemos tener todos para la colaboración, para unirnos, para reunirnos en el aprender, en el hacer, en el ser. En el saber y el no saber. Algo que seguramente hoy nos va a llamar muchísimo la atención y que vamos a estar profundizando en unos minutos más. Gracias. Como todos los episodios, están por allí también acompañándome Elena Piesenza. Hola Elena. Llano, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Silvia Mindreau también está en el apoyo técnico y también allí, tras Baumerinas, ayudándonos. Hola Silvia. Hola, ¿cómo están? Bien, 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 bien. Gracias, gracias por estar. Cristian también nos acompaña. Hola Cristian, ¿cómo andas? Un gusto. Gracias Mariana. Un placer tenerlos a todos por aquí y por sobre todo a todas las personas que nos están escuchando en este momento en vivo, pero también aquellas que nos van a escuchar seguramente en algún momento. Hoy estamos en un lugar muy especial. Hoy estamos en un espacio que creemos nos va a ayudar a contemplar la sabiduría, el conocimiento, el compartir de una manera totalmente distinta. Estamos en un ágora, estamos en un espacio griego o romano, depende de cómo los quieran llamar o cómo los quieran definir. Estoy compartiendo también la imagen que nos brindó para encontrarnos en este lugar Antonio Lozano Domenech. Y la primera pregunta, Antonio, más allá de presentarte luego, es ¿por qué aquí? Bienvenido. Un gusto tenerte con nosotros aquí. Muchas gracias Mariana. ¿Por qué? La pregunta exactamente es... ¿Por qué estamos aquí en este ágora? ¿Qué te llama que nos encontremos aquí? Bueno, es un espacio de conversación, de encuentro. Yo creo que responde a la reunión de hoy, ¿no? Un espacio de intercambio, de encuentro y de conversación. También fue un tiempo en el que vivían en el no saber con bastante comodidad. Entonces creo que nos lleva a un espacio que pueda acoger con facilidad a la conversación que vamos a mantener hoy, ¿no? Excelente. Tras bambalinas hablamos que en chiste podés decir que no sabés ni tenés idea, pero primero te vamos a preguntar sobre las cosas que entendemos, algo sabés. Entonces, presento rápidamente a Antonio, es autor del libro La sabiduría del no saber, y la motivación que ha guiado la trayectoria de Antonio tiene que ver que durante toda su vida ha sido la curiosidad por entender el comportamiento humano. Y en ese sentido dirigió sus estudios y su carrera profesional. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección y Organización de Empresas. Ha trabajado como auditor, psicoterapeuta, profesor asociado en la Escuela de Negocios S.A.D. y consultor en Management para múltiples empresas e instituciones públicas y privadas. ¿Todo esto lo hiciste porque sabías lo que estabas haciendo o porque estabas queriendo saber lo que no sabías? Lo segundo, lo segundo. Si lo sé, no lo hago. No, era porque me andaba buscando bien perdido. Entonces, bueno, una manera, cuando no eres heredero de una gran fortuna, nos toca intercambiar nuestra capacidad profesional. Entonces, yo he intentado compaginar mis pasiones con esa necesidad de compartir la colaboración profesional. Y entonces he ido haciendo tareas que me llamaban la atención porque me acercaban a ámbitos de interés personal mío. Y por eso he hecho estas cositas. Podría haber hecho otras, he hecho esas, porque era una manera de satisfacer mi curiosidad. Bien. Antonio, nosotros nuestras sesiones de podcast siempre las comenzamos con una primera pregunta que, en general, algo ya nos estás diciendo, pero nos disparan el resto de la conversa. Bueno, seguramente hubo hechos, acontecimientos, situaciones en tu vida que hacen que hoy estemos aquí hablando contigo sobre este libro que es publicado y que nos ha llamado tanto la atención y sobre esta temática. ¿Qué fue? ¿Qué fueron esos hechos o cuáles que nos hacen tener la suerte y la posibilidad de tenerte aquí con nosotros? Bueno, yo nací preguntándome, yo creo, y el primer recuerdo que tengo de mi persona sería con unos cuatro añitos o así, sentado en el salón de casa de mi espalda, de mi casa, y mirando a los adultos y no entendiendo por qué estaba en casa ellos siempre. Entonces, desde muy pequeño yo he sentido una curiosidad enorme por intentar entender la vida, y en particular la vida del ser humano, empezando por la mía. Entonces me he hecho continuas preguntas, intentando entender el porqué de la condición humana. Y entonces lo que me ha conducido a no tener respuestas cuando era un niño, cuando era un adolescente, cuando era un adulto, y a seguirme preguntando. Entonces, a lo largo de mi vida he intentado diferentes caminos para, de alguna manera, nutrir ese deseo de conocimiento. Bueno, durante un tiempo lo hice a través del intelecto y entonces, pues bueno, me licencié en dos especialidades, sobresaliente de carrera, me doctoré, cum laude, hice de todo a nivel intelectual, de cursos de formación, y me di cuenta de que a través del intelecto yo había podido llegar a tener respuestas operativas, pero seguía sin tener las respuestas a las grandes preguntas, no solo sobre la existencia, sino sobre la realidad. Y volví a iniciar otro camino, dije, bueno, si hacia afuera no es, si el intelecto te da una parte, pero esa parte es muy pequeña, bueno, te da unas pautas, pero ya está. Entonces inicié el camino hacia adentro, giré la mirada, hice el camino de la conciencia, en mi caso la vía fue el Zen, y el Zen, en particular el Zen Soto, que es mi práctica, es una práctica muy sencilla, muy simple, se basa fundamentalmente en el Zazen, que es la meditación en silencio, de cara a la pared, y después de cientos o miles de horas de Zazen, me dejé caer en la otra vía, y ahí se abrió la comprensión de que realmente el ser humano tenemos la capacidad de interpretar la realidad, pero carecemos de las capacidades intelectuales y sensoriales como para poder conocerla de manera objetiva. Eso me llevó a asumir que el no saber es condición innata nuestra, a partir de ahí yo inicio un viaje, que hago cambio de profesiones, hago mil cosas, vivo en diferentes países, voy completando y confirmando ese recorrido, hasta que llega un momento que digo, bueno, igual estaría bien que explique mi experiencia, porque igual a otras personas les puede ser de utilidad esta reflexión, entender esta condición, y entender que realmente la grandeza del ser humano no es intelecto, sino que hay otra serie de grandezas que nadie explica, y ahí sale la idea de escribir ese libro, y a través de ese libro de compartir con vosotros hoy. Muchas gracias, y de animada empiezo a, bueno, como te decía, estas preguntas disparan un poco la conversa, ¿no? Bueno, hablaste de realidad, ¿qué es la realidad para ti? ¿O cómo se podrían definir las realidades? Bueno, yo en el libro lo que hago es, para estructurarlo, para que sea sencillo, hablo de cuatro realidades, que es la realidad física, la realidad social, la realidad económica y la realidad individual o personal, ¿no? Cada una es singular, aunque la realidad económica está un poco derivada de la realidad social, digamos que a cada una de esas cuatro realidades se puede explicar de forma diferenciada, ¿no? Entonces, en todas hay un hilo común, y es que no tenemos respuestas ni conocemos ninguna de ellas. Pero si vamos a la realidad física, una manera fácil de resumirla es que ahora mismo, para la ciencia, la realidad física es desconocida e intangible, es decir, la ciencia sabe, los grandes científicos saben que desconocemos el 96% de la realidad física, ahí se incluye la energía oscura, la materia oscura, los agujeros negros, la materia, la antimateria, bueno, la antimateria, de hecho, por no saber, la ciencia en este momento no sabe si vivimos en el único universo que existe, o como se afirmaba Stephen Hawking, se han producido más de un Big Bang y existen varios multiversos funcionando en paralelo, es decir, lo único que conoce la ciencia ahora mismo es la materia, que representa el 4% del universo y de la materia conocemos su origen pero no su naturaleza, entonces, está claro que la realidad física es desconocida, no sabemos, pero la cosa es, digamos, mejor o más agradable o más sorprendente porque no solo es que no sabemos sino seguramente no podremos llegar a saber jamás porque se escapan nuestras capacidades, en la materia que es lo que conocemos resulta que durante toda nuestra historia hemos pensado que la materia estábamos delante de algo sólido pero ahora sabemos ya sin duda que la materia es 99,99999999% vacío, energía y campos electromagnéticos, es decir, si cogemos toda la masa sólida atómica de la humanidad y la juntamos cabe en un terreno de azúcar entonces la sorpresa respecto al modelo antiguo antes de la física cuántica y la relatividad de Einstein que era la física clásica es que estamos hablando para ellos la realidad era conocida y tangible y en el momento actual es desconocida e intangible esa sería una primera pincelada de la realidad física bien comentaba recién tema la realidad social individual y económica y económica sí la pincelada de la realidad social es que y pienso que eso es es una reflexión importante para todos porque yo creo que nos abre la tolerancia siempre hemos pensado que la realidad social era cierta y objetiva es decir que había instituciones universales que funcionaban con connotaciones sociales o morales similares los sociólogos y antropólogos desde hace ya casi un siglo no son capaces de afirmar eso es decir la realidad social ya sabemos que es arbitraria y manipulable arbitraria porque porque una misma no existe ninguna institución universal y si cogemos una por ejemplo como es la familia que parece universal sus connotaciones sociales y morales son muy diferentes según el lugar del planeta en el que nos ubiquemos incluso los comportamientos sociales pueden ser absolutamente legítimos en un lugar y motivo de pena de muerte en otro entonces estamos delante de una realidad social que es arbitraria y manipulable y uno de los consejos de las diluaciones porque yo hago todo un recuento en el libro y un repaso histórico de toda nuestra increíble historia humana como hemos sido capaces de justificar a políticos juristas religiosos hemos justificado verdaderas barbaridades a lo largo de nuestra historia entonces la realidad social también es se nos escapa se nos escapa de las manos por el hecho de que es una construcción social y es una construcción compartida y es totalmente arbitraria entonces no si realmente has trabajado a fondo no puedes pensar que exista una verdad y una mentira sino que simplemente estamos en lo mismo es una interpretación de una realidad uno de los problemas que tuve yo cuando hice mi tesis doctoral que la primera versión que entregué yo dije que lo más importante que había aprendido es que me había dado cuenta de que yo nunca podría llegar a entender a la comunidad con la que había trabajado había estudiado que era una comunidad indígena porque era imposible que yo viera la realidad desde el mismo lugar que la veían ellos y por lo tanto en mi juicio estaba condenado a ser pobre bueno y casi 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 bueno me gané una bronca enorme y al final tuve que adaptar la lectura porque no podía ser no era aceptable que que un departamento de antropología permitiera un discurso similar pero bueno con el tiempo simplemente me he permitido el lujo de mantenerme en aquella es decir realidad social es arbitraria y manipulable hoy en día lo estamos viviendo claramente con algunos gobernantes en el hecho de que ya no explicamos la realidad social desde los hechos sino desde la interpretación de los hechos en Sudamérica tenéis Bolsonaro como un ejemplo espectacular en Estados Unidos Donald Trump entonces ya no importa lo que suceda sino la interpretación de lo que sucede más allá de lo que sucede esa sería la lectura de la realidad social ahí entramos en el no saber otra vez de frente la económica nosotros hemos pasado los humanos de tener una economía sostenible y predecible estamos hablando hasta los años 50 60 del siglo pasado incluso hasta los 80 principios a tener una economía no sostenible y no predecible desde que se produjo se realizaron por Reagan y Bill Clinton las grandes liberalizaciones del mercado financiero estamos viviendo una realidad económica que ninguna en la lista puede predecir y todas las grandes crisis o movimientos se escapan se escapan a los análisis de los especialistas de hecho ya incluso ni las figuras tan típicas como los agentes de bolsa y los brokers son humanos ahora mismo lo que predomina en Wall Street en todas las grandes bolsas Londres Frankfurt París son los robots haciendo valoraciones y entradas y compras y vendas en fracciones de segundo siguiendo algoritmos ya no son ya no es como en la época de George Soros siquiera ahora estamos en algo impredecible y especulativo es decir ahora no estamos hablando de bienes tangibles de economía tangible sino que lo que está marcando la vida de las personas es algo tan intangible como es la pura especulación sobre materias primas o cualquier otro tipo de producto entonces eso también es nuevo en la economía ha entrado ahora la inteligencia artificial yo lo toco también en el libro y seguramente la inteligencia artificial será la gran herramienta que nos llevará o o a la extinción o o al salto de conciencia porque ya nos nos pondrá delante de un precipicio que tendremos que o bien desarrollar esos potenciales tan tremendos que tenemos que nos sacamos a la palestra o bien pues simplemente pues bueno pues sucumbir a a esa adoración a la abundancia y por último la realidad personal la realidad personal estamos estamos en un punto aún más maravilloso porque durante también gran parte de nuestra historia hemos argumentado que el ser humano era racional y consciente que éramos así éramos racionales y conscientes y ahora ya sabemos por la neurociencia que nuestra naturaleza es emocional y no consciente es decir ahora ya sabemos que nuestro cerebro trabaja en modo no consciente aproximadamente un 95% de nuestro tiempo que tenemos un 90% de neuronas conectadas realizando predicciones en modo automático por lo tanto que sólo tenemos un 10% de neuronas disponibles para la acción consciente y sabemos que el aprendizaje y la conducta también gracias a los trabajos de la neurociencia se dicen por la emoción y no por la razón es decir la emoción es el gran activador e inhibidor de las conductas y la razón entra después digamos que el pensamiento entra a justificar las conductas pero no es el gran activador salvo en cuestiones ya digamos muy operativas por ejemplo cuando decidimos dónde voy a firmar la hipoteca o cómo voy a construir un edificio ahí está claro que se hace con lógica o con razón pero esas conductas a lo largo de nuestra vida que van a determinar por dónde van a ir las cosas más sustanciales no se deciden con la razón se deciden con la emoción y ahora eso ya lo sabemos por lo tanto lo que no sabemos es cómo manejar eso porque si somos no conscientes y emocionales también estamos digamos de alguna manera el control ha quedado en margen eso ya sin tener en cuenta la última perla y es que hay multitud de estudios desde los años 70 eso empezó en California empezó Benchamilibet todos los trabajos sobre libre albedrío hay multitud de trabajos científicos empíricos de grandes universidades a lo largo de todo el globo no hay ni un solo estudio que argumente que es posible el libre albedrío y hay multitud de estudios que afirman que no existe por tanto estamos ante digamos han dejado la conversación sobre el libre albedrío a una conversación de café ya científicamente se ha quedado sin sostén no se puede desde la ciencia no podemos sostener que existe el libre albedrío con lo cual estamos en un panorama de no saber total porque entonces parece ser que que el papel o el rol que tenemos los humanos es la aceptación activa y utilizar nuestros dones en como un buen surfista en surfear las olas de la vida porque según la ciencia ni tan siquiera los movimientos corporales son voluntarios se produce en el cerebro se entera de nuestros movimientos corporales dos milisegundos después de que se produzcan creo un poquito como presentación podría podría servir un poco esto ¿no? Antonio y escuchándote y leyendo yo siento como que yo ya necesito más argumentos con todo eso con todo eso lo que me queda es nada más que actuar en el en el no sé ¿no? ahora pero a pesar de eso seguramente mi actuar tenga este muchos momentos en que creo que sé ¿no? pero ¿cómo llevamos la conciencia? ¿no? porque digo la realidad física es desconocida e intangible la realidad social es arbitraria inmanipulable la realidad económica es sostenible y no predecible y la realidad personal es emocional y no consciente ¿cómo llevamos a la práctica digamos este no sé tiene que ver con niveles de conciencia esto nos enseña esto ¿cómo se aprende? con mucha alegría la base la base la base la base es el amor y la alegría es decir es es en el en el el salud es el cacho es la rendición el champai el el rendirte el rendirte el permitirnos el asombro de vuelta permitirnos otra vez la humildad y el asombro ante los misterios de la vida es decir hemos estado casi toda nuestra historia muy cerca y muy conectados con 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 los con el misterio de la vida y con el silencio llevamos apenas un siglo de chachara loca y de hecho nos hemos cargado el planeta en apenas 70 años yo nací en un pueblecito de la sierra yo vi la primera bombilla a los 7 años y el primer grifo y allí todo era no había etiqueta de ecológico porque entonces eso no existía pero allí todo era ecológico porque no existía un solo plástico ni un solo fertilizante es decir todo se reciclaba todo todo seguía un proceso natural ¿vale? entonces hemos estado toda nuestra historia en conexión con eso entonces no tenemos que hacer un gran esfuerzo es simplemente tomar distancia es salir de esta locura neurótica que nos hemos contado con este crecimiento desarbolado del ego y de nuestra capacidad de explicar y darnos cuenta que lo que hacemos es interpretar y por ejemplo yo lo que recomendaría a las personas por ejemplo es que visitaran el silencio y el silencio lo puedes visitar no solo sentándote en zazén puedes visitar de mil maneras es decir cuando por ejemplo si estamos las personas que ahora nos escuchen cuando acaben esta conversación que se queden donde están donde estén sentados o y se sienten estiren un poco la columna estiren su cuello para que esté el cuerpo un poco alineado y simplemente se concentren en su respiración en la inspiración en la inspiración del aire y se pongan a observar sus pensamientos sin juicio entonces cuando tú te pones a observar tus pensamientos de repente descubres esa actividad totalmente aleatoria de nuestro cerebro descubres el artificio que hay en nuestra cabeza cuando tú empiezas a acostumbrarte a vivir en el silencio a observar tus pensamientos a estar conectado con tu cuerpo a través de tu postura corporal de tu caminar a no sobre estimular tu cerebro tú entiendes que el resto es accesorio y entonces cuando te acercas a la ciencia pero no a la ciencia que nos explican en la televisión o en los medios en la educación o no a la gran ciencia lo que dicen por ejemplo los científicos del centro de aceleración de partículas que ellos con una humildad maravillosa nos reconocen la absoluta ignorancia y nos reconocen una complejidad que nosotros no podremos nunca llegar a asumir entonces es acercarnos al silencio y realmente a las personas que son referentes en los ámbitos de conocimiento ¿vale? entonces de repente nos damos cuenta de que de que nos han explicado muchas batallas que no se sostienen lo que pasa que en Edena hay una pelea que debemos saber el ser humano no estamos diseñados para que nos interese la verdad los seres humanos estamos diseñados para que nos confirmen nuestra verdad entonces tenemos que vencer ese primer rictus porque nosotros tenemos cuatro millones tres y medio años de historia hemos sido un animal muy frágil durante hasta hace apenas doscientos años y entonces tenemos un cerebro que está siempre prediciendo e interpretando entonces aceptar que esto es así significa entrar a vivir un poco en el silencio de lo que es y luego estas cosas que por ejemplo yo apunto en el libro es contrastarlas y ver que pues son así entonces si son así me tengo que salir del marco mental que me han enseñado y cuando te dejas caer en el no saber de repente desaparece la cantidad de peso de nuestros hombros porque no tenemos que tener respuesta a las cosas podemos podemos decir no sé todo el día o incluso callarnos y no entrar ni en conversaciones la vida entra en otro lugar y no es complicado es muy es un lugar muy amoroso muy amable no hay dificultad no lo hay no lo hay siento como un gran alivio la vida es maravillosa no estamos complicadas pero es maravillosa tenemos esa capacidad de complicarnos por complicarnos y tiene mucho que ver con las realidades tal cual como las las definís o sea esto de que Elena volvió a repetir cómo es realmente pero bueno tenemos este concepto de que en realidad la realidad física es conocida y tangible que la realidad social es cierta y objetiva entendemos que la realidad individual es racional y consciente o que la realidad económica digamos quizás no sea más que una fantasía ahora cómo vivimos el día a día cuando pasamos al hacer desde dónde hacemos porque la lógica que me diría si yo no sé nada no puedo hacer nada hay cosas que podemos dar por ciertas y basarnos en eso más allá que después como es dinámico y es vivo el ir aprendiendo o ir haciendo más preguntas y más preguntas nos permitan seguir haciendo de una manera distinta pero cómo nos llevamos a esa realidad del día a día desde lo individual lo social las organizaciones que es un poco también lo que nos llama este episodio de colaboración y te jerez play cómo vinculamos al hacer el no saber bien no también es sencillo hay hay un saber operativo que sí tenemos lo que no sabemos son las respuestas importantes definitivas y lo que sí sabemos es que no sabemos esas respuestas otra cosa es que si yo soy fontanero yo sé cómo arreglar una tubería o un grifo si soy electricista sé cómo hacer una instalación si soy ingeniero o arquitecto sé cómo construir un edificio eso no es problema tenemos mucho saber operativo para funcionar otra cosa es en otros campos como la salud que se están haciendo varias de las barbaridades pues se está trabajando pensando que se sabe y no se conocen las consecuencias pero muchos ramas del conocimiento sí se sabe se sabe se sabe en construir edificios se sabe en hacer puentes se sabe hacer un tren un coche un avión entonces la vida puede seguir funcionando lo que no tenemos son las grandes respuestas y después nosotros vivimos en un mundo ilusorio que es el de nuestros sentidos es decir el universo que nos creó nos ha creado para que nos podamos defender de acuerdo a los instrumentos que nos ha dado entonces por ejemplo los sentidos ahora sabemos que nos engañan porque por ejemplo en la realidad no existen los colores pero nosotros vemos colores en todos los lugares porque nuestros fotorreceptores que funcionan entre 380 y 760 manómetros hacen una interpretación de esas frecuencias y lo convierten en colores bueno no es problema nosotros sabemos que esos colores en la realidad no existen porque en la realidad no existen colores pero los vemos como colores pues bueno estupendo pues los navegamos pero sabemos que estamos viendo una ilusión pero somos operativos y entonces pues nos compramos yo que sé una chaqueta de color blanco y estamos guapísimos o lo que sea pero sabemos que eso es una ilusión sabemos somos conscientes que estamos viviendo una ilusión por ejemplo yo que sé en la realidad en la realidad social nosotros estamos le preguntaban a Einstein Einstein no creía en el libro albedrío entonces una vez le preguntaban a Einstein vamos a ver usted usted no cree el libro albedrío pero ¿qué hacemos con los asesinos? y Einstein respondió a la cárcel los asesinos a la cárcel una cosa es que no existe el libro albedrío y otra es que todos nos hemos dado unas normas para hacer posible la vida en sociedad y esas normas las tenemos que respetar porque si no sería imposible nos iríamos matando por las calles entonces hay una serie de normas que nos damos que bueno las respetamos pero por ejemplo si yo me pongo a hablar con un por decirte algo con una persona que es un talibán yo no voy a ver esa persona desde un lugar de superioridad porque yo tengo unas creencias determinadas sino que yo lo que voy a pensar es yo podría estar ahí si hubiera nacido allí y me hubiera criado con aquellas condiciones entonces voy a entender que la vida de esa persona responde a un guión como la mía y ese guión es diferente y desde su lugar yo igual puedo construir un puente de tolerancia que igual nos va a abrir una posibilidad de entendernos y en mí desaparecerá la supremacía intelectual de pensar que yo pertenez como un mundo civilizado y él es un salvaje por ejemplo pero eso a mí no me impide ser operativo en el primer mundo y entender que hay unas normas sociales que yo debo respetar aunque sean arbitrarias entonces el conocimiento no nos impide ser operativos pero lo que nos nos aleja es de la intransigencia de la rigidez de pensar que estamos en posición de la verdad porque lo que te lleva es la conclusión de que la verdad es algo que no existe y no le interesa a nadie porque el universo no la necesita el universo actúa y hoy hay un sol mañana hay una explosión y pasado hay una supernova entonces luego entramos nosotros con los juicios y qué pena este sol y luego qué bonitas la supernova y lo otro bueno entonces podemos operar perfectamente desde el no saber pero hay una ventaja enorme es que nos colocamos en que estamos en el asombro ante el misterio ante la vida ante el otro y y después estamos desde un lugar humilde sabiendo que y muy agradecido porque por ejemplo yo no puedo yo a estas alturas no puedo sentir yo todos los días cuando me levanto vi las gracias por un montón de cosas porque yo no puedo encontrar mérito en mi vida no lo puedo encontrar porque yo tengo unas oportunidades que muchísimas personas no han tenido entonces yo no sé si no lo puedo perder porque me he movido mucho por el mundo he estado en situaciones muy diversas y entonces yo no puedo yo no puedo ver mérito ni puedo ver culpa entonces simplemente pues es agradecimiento es humildad y puede ser perfectamente operativo sabiendo que es una ilusión en la que tú vives y y juegas es un juego Mariano es un juego es un juego y puede ser un juego perfectamente exitoso pero es un juego es un juego que nosotros vimos desde un lugar y y ahora en Zambia o o en Senegal si eres mujer y estás en una comunidad de Al Qaeda vas a poder ir desde otro lugar y no tienes opción no hay escapatoria entonces es humildad agradecimiento asombro y entonces luego coges tu saber operativo las organizaciones yo como vosotros estoy en un instituto el instituto relacional que también hace una labor de ayudar a las organizaciones a que sean más colaborativas a que haya una mayor calidad relacional y entonces ¿qué hago? pues yo aporto un método que en este caso desarrolló el fundador del instituto que es Joan Quintana y lo que hago es aportar mi experiencia y ese método a las organizaciones en las que va entonces yo llevo un saber operativo y el otro está ahí atrás ¿no? y entonces no no me impide actuar ahí pero lo hago desde una pátina lo hago desde un lugar y ese lugar permite que pasen cosas ¿no? por ahí es algo bueno nosotros como bien sabes tenemos la escuela TG Redes que funciona de esa manera ¿no? de alguna manera está auto gestionada hay ciertas pautas operativas acá tomo un poco tus palabras que permiten al participante de la escuela ir aprendiendo desde el no saber incluso rompiendo esos paradigmas o esas ideas o ilusiones que que tienen o tenían sobre la colaboración y que pueden obviamente ratificarlas o desconfirmarlas y volver a a incorporar un nuevo conocimiento y acá me viene algo que que me llama lo que acabas de decir de este juego ¿no? la educación pasa a ser clave en el sentido de que tenemos que poner a disposición de las personas de la gente de los niños de todo toda la disponibilidad de conocimiento que haya los efectos de que las preguntas nos lleven a más respuestas pero que esas respuestas nos lleven a más preguntas y esto termina siendo algo infinito algo que que me interesa y me llama y ahí te doy un poco letras sobre eso pero quiero quiero anexarlo a algo más tenemos a un musulmán yo podría haber nacido musulmán y mi realidad sería totalmente distinta pero nací en Argentina y mi realidad también es totalmente distinta a nivel de humanidad hoy vemos y acá voy a ir a tus palabras ilusiones o visiones totalmente distintas y que hacen vidas totalmente distintas eso es entendible porque el contexto condiciona y esa condición hace que conozca lo que conozco sabiendo que en realidad no sé lo que sé pero más allá de eso ¿cómo ves un mundo o un universo que de alguna manera pueda unirse? o sea ¿cuáles son esos lazos o puentes que se deberían crear para que no haya tantas diferencias o es inevitable? bueno nosotros estamos viviendo la ilusión del pensamiento el pensamiento es una herramienta muy potente pero hemos abusado de ella y entonces nos puede el pensamiento para mí es el equivalente hubo un tigre en la antigüedad del planeta que era se conocía como diente de sable que tenía unos dientes muy grandes y muy curvos que le permitían matar a las presas en segundos los dientes siguieron creciendo hasta que se le acercaron al cuerpo y al final la especie se extinguió porque no era operativo no podía tener unos dientes tan curvos que no podía matar entonces se moría el pensamiento puede ocasionar eso mismo en el ser humano y de hecho nos está llevando al puro metaverso a un mundo virtual a la inteligencia artificial desde el grado que se está dando porque las tecnologías no son buenas ni malas es el uso que le demos entonces ¿cómo se puede dar eso? bueno un mundo uniforme no tiene sentido porque hay la noche y el día el frío y el calor la experiencia del ser humano la experiencia en el mundo físico es una experiencia dual solamente los seres que han despertado a la última realidad son los duales pero viven en un mundo dual también ellos entonces lo que sí es posible es que se produzca una liberación del pensamiento yo lo veo muy poco probable si nosotros volvemos a colocar el pensamiento como herramienta y lo colocamos como algo subalterno y colocamos la experiencia vital y la emoción la relación la colaboración como el centro de nuestra vida la plenitud vital sería posible dar un giro a la tortilla pero es que no está claro porque Mariano no se conoce el propósito de la evolución hay dos grandes teorías sobre la evolución de la vida una es la teoría de Darwin y otra es la teoría de Gaia la teoría de Darwin que no está demostrada empíricamente es decir 150 años después de Darwin los laboratorios no han podido demostrar que Darwin lleve la razón y la teoría de Gaia si tiene más sostén científico la teoría de Gaia que desarrolla a Lovelock y digamos de alguna manera consolida a Lin Margulis se basa sobre la teoría de que la vida ha evolucionado desde la colaboración y la cooperación y el ejemplo son las células prokaryotas eukaryotas es decir la vida orgánica aparece gracias a las células eukaryotas y las células eukaryotas aparecen porque las células prokaryotas deciden asociarse no es que se pongan a competir sino que se asocian y aparecen los seres pluricelulares con información dentro y con un núcleo entonces parece ser que la evolución tiene una base colaborativa o cooperativa pero no sabemos cuál es el propósito de la evolución o sea que igual no es malo que seamos diferentes igual no es malo yo por ejemplo cuando he hablado con algún ser despierto para ellos los asesinos en serie son maestros que nos enseñan la irracionalidad que hay dentro de la especie entonces creo que este es un juego en el que hace falta y es conveniente que exista todo y ese todo nos va enseñando el el calidoscopio y ese calidoscopio lo vamos puliendo y entonces eso nos permite quizá ir yendo hacia 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 la luz hacia ese espíritu colaborativo cooperativo porque podemos ver como eso da unos resultados que no da los otros modelos pero los otros modelos de alguna manera son como bodhisattva porque bien aprovechados yo creo que por ejemplo bien aprovechado un tirano un dictador puede servir para que mucha gente diga esto nunca más y entonces inicia en otro proceso entonces como la vida nos ofrece una variedad de luces y sombras y es parte de nuestro aprendizaje yo creo que no está en la vida que nosotros como humanos nos toca vivir la uniformidad no está en el camino siempre existirá esa noche ese día el amor y la violencia porque es parte del camino con el que pulimos la teja hasta convertirla en un espejo no sé si te he respondido sí 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 al mismo tiempo me resuena mucho con este concepto de que si todos fuésemos iguales tampoco habría cambios si todos pensásemos exactamente lo mismo no habría evolucionado nos quedaríamos donde estamos total y esa diversidad es lo que nos permite seguir sumando y percibiendo las diferencias y además es que no es posible claro es que no es posible perfecto como que me dan ganas de muchísimas más preguntas pero tenemos una de Isabel que nos dice quisiera preguntar Antonio su visión del valor de las comunidades como espacios de transformación del no saber a través de experiencias que activen la naturaleza humana en el descubrimiento del no saber todo lo que sea comunitario es empoderar todo lo compartido es un camino de crecimiento entonces si queremos vosotros estáis vuestra historia está llena de ejemplos de ese tipo la nuestra también entonces la comunidad es el espacio natural para el ser humano para hacerlo todo para compartir el no saber para compartir el silencio para compartir lo que sea es cuando estamos con otro cuando con otros seres humanos cuando realmente tiene sentido pleno nuestra vida entonces no hay otro espacio mejor que la comunidad para compartir el no saber y lo que haga falta sin duda creo sí te decía que ya nos estamos quedando sin tiempo Mariana sí, sí, sí es que iba al cierre este creo Antonio que bueno de hecho lo último que nos has dicho es justamente las palabras que estábamos esperando para terminar de entender ya entendimos todo ya sabemos todo gracias a ti y ahora empiezan todas esas preguntas que nos van a ratificar de que tampoco sabemos nada si tuvieses que y ya quería darte estas palabras de cierre Antonio ese mensaje respecto a a esto del no saber que que nos habilita que nos permite que nos nos puedes decir respecto a a cómo seguir sí sí hay hay en mi opinión hay una grandeza que nos que nos hace únicos a los seres humanos únicos y y es la conciencia más allá del pensamiento esa no la visitamos casi nunca de hecho en occidente definimos estar conscientes cuando estamos conscientes de nuestros pensamientos en oriente se entra en el otro lado lo que yo invito a las personas que nos escuchen que nos escuchen en otro momento es a visitar esa grandeza que nunca igualará a la inteligencia artificial que no la igualará solo es 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 realmente nuestra característica si nos vamos a la conciencia más allá del pensamiento ahí nos entregamos entramos directamente en el no saber y es es mi es mi consejo es mi invitación y yo creo que es es un poco el camino que nos puede llevar como especie a salvarnos de esta de esta hipertrofia de pensamiento y de auto explicarnos que tenemos respuestas pensar que el universo mide 95.000 millones de años luz y el lugar más lejano al que hemos llegado tripulado está a dos segundos luz entonces cuando cuando veamos a a personas que están pobres como un poco un poco hiperventilados como Elon Musk diciendo que va a colonizar el universo recordar esa cifra es decir entremos en la conciencia más allá del pensamiento y asombrémonos ante los misterios de la vida y comienzan a suceder cosas sin duda muchas gracias Antonio realmente ha sido un placer escucharte igualmente creo que ir a a esa conciencia más allá del pensamiento nos va a permitir como bien dices seguir indagando no quedarnos en lo que conocemos en esa realidad que entendemos o idealizamos que estamos viviendo sino tratar de ir más allá y de conocer un poco más gracias Elena gracias Silvia gracias Cristian gracias a todos los que nos están escuchando en este momento ha sido realmente un placer no saber ha sido un gusto enorme ponernos en en una situación en un poder de escucha tal que nos permita aunque sea chiquititísimo en milimicrécimas micrócimas no sé cómo se dice de segundos quizás tener un poquito de conciencia más allá del pensamiento gracias Antonio un placer enorme gracias por haber participado en este episodio de Radio TG Redes Play para tu piel colaborativa nos vemos en el próximo episodio mucha suerte un abrazo Juan Manco Radio TG Redes Play para tu piel colaborativa